¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa esta mañana de miércoles en Buenos Días en Nicaragua y ahora vamos a tener el placer de poder platicar con nuestra invitada, la nutricionista clínica Sabrina Espinoza, con la cual vamos a hablar sobre enfermedades asociadas a la mala alimentación. ¡Qué tema tan bueno! Porque lamentablemente todos nosotros creemos que nos alimentamos bien y no visitamos a los especialistas de la pandemia para que nos indiquen cómo nos tenemos que alimentar. Mi estimada Sabrina, buenos días y bienvenida. Un gusto. Gracias. Gracias por invitarme. Buenos días a todos nuestros amigos que están detrás de cámara, la verdad que nos están viendo siempre. Aquí nosotros siempre contentos porque les estamos ayudando a mejorar esa calidad de vida porque realmente es un tema muy importante porque a veces no ponemos en mente qué enfermedades pueden estar relacionadas con la mala alimentación. Y estas son las enfermedades crónicas, Giovanni, generalmente. Las enfermedades no transmisibles, pues estas son prácticamente las que vamos a abordar. Las transmisibles no están tan relacionadas con la alimentación. Entonces, entre estas podemos mencionar la hipertensión, ahí podemos ver en pantalla, la gota o la atritis, algunos tipos de cánceres, los desórdenes alimenticios como la anorexia y la bulimia. Ahí podemos mencionar la diabetes, podemos mencionar la obesidad, ¿verdad? Los problemas del hígado, del cáncer, los problemas renales. Todas estas están prácticamente relacionadas con una mala alimentación. ¿Y por qué? Por el alto consumo, ¿verdad? De azúcares o bien grasa saturada, grasa trans o bastante cantidad de sal. Entonces, hay una disminución en el consumo de frutas, vegetales, legumbres, hortalizas y un aumento tal vez en comida chatarra. Entonces, esto poco a poco va creando en nuestro organismo un déficit en lo que es el primero, el sistema inmunológico, ¿verdad? Y segundo, vamos aumentando esas libritas y ocasionando que nuestro cuerpo vaya desarrollando toxinas y van sumando y nos van a, vamos a tener más adelante en el futuro un sinnúmero de patología. Y qué interesante porque yo creo que tengo una duda, 100% de los nicaragüenses, hay un alto, es cierto que ahora hay un alto porcentaje de personas que después de la pandemia están como que empezando a cuidarse mucho mejor en la alimentación, pero nos golpea a todos. Exacto. Porque obviamente nos gusta lo condimentado, nos gusta, la gastronomía nacional es muy condimentada. ¿Cómo nosotros podemos tomar en cuenta el poder llevar a cabo un cambio y seguir alimentando bien? Porque ha mencionado algo muy importante, yo lamentablemente en estos últimos dos meses he conocido dos personas con cáncer terminal de páncreas. Sí. Y entonces son enfermedades que lo has mencionado, que muchas veces se da debido, quitando otras patologías, pero se da debido a una mala alimentación en un inicio. ¿Cómo darnos cuenta, Sabrina? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero, cuando ya prácticamente el cáncer, que es un enemigo silencioso, igual que la hipertensión, ¿verdad? Ya cuando nosotros nos vamos sintiendo mal, es cuando nosotros acudimos al médico. Lo ideal es estarnos haciendo chequeos rutinarios. Giovanni, por ejemplo, cada seis meses, en el caso de nosotros, la dama, visitar a nuestro ginecólogo, hacernos el papá Nicolau, la revisión de las mamás también. Entonces, igual todos, todos los seres humanos, igual con los niños, tenemos que estarles haciendo un chequeo por lo menos cada seis meses o cada año, ¿verdad? Para ver cómo andamos nosotros en cuanto a nuestro cuerpo. Pero también es muy importante que si nosotros sabemos que si todos los fines de semana consumimos nacatamal o a diario nuestra alimentación es comida chatarra, con mucha mayor razón tenemos que poner un stop, un alto, porque nosotros mismos estamos boicoteando nuestra salud. Nosotros mismos sabemos que más adelante vamos a tener una patología, una enfermedad crónica y después va a ser, como puede ser reversible, ¿verdad? Si nos damos cuenta a tiempo, puede ser que no. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Por un sinnúmero de síntomas que nosotros vamos presentando. Por ejemplo, que los mareos, en el caso de la dislipidemia, mareos, ¿verdad? Los sofocos a veces, o desvanecimiento en el caso de la diabetes y cuando es el páncreas, pues generalmente a veces el alto consumo de azúcares, pero no solo el azúcar que le vamos a echar a la comida, las galletitas, la misma comida saludable, por ejemplo, tanta cantidad de fruta o esos batidos que ahora andan saliendo por ahí, ¿verdad? Que no hay un balance, porque lo hacen y no hay un balance. No es supervisado por alguien, un especialista en la nutrición, que diga, esto sí puede ir, esto no. Entonces, vamos a ver un batido energético. Banano, naranja, papaya, miel, y todavía le echan sorbeto y quién sabe qué cosas más. Imagínense la carga de azúcar que está ahí. Pero si nosotros hacemos un batido que nos ayude a mantenernos, porque recordemos que en nuestro hígado, y prácticamente en el riñón, se autolimpian. Ellos, ¿verdad? Se autodesintoxican. Pero si nosotros venimos y prácticamente estamos consumiendo chatarra, ¿qué estamos haciendo? Haciendo que nuestro hígado, nuestro riñón, en lugar de desintoxicarse, le estamos echando más basura y va a ser peor. Entonces, estamos haciendo que esto no se autodesintoxique, es la palabra. Entonces, tenemos que ir buscando cómo mejorar estos hábitos. El consumo de agua desde la mañana, desde que nos levantamos un vasito con agua en ayunas. Eso sería lo genial, genial para todos y antes de acostarnos. Entonces, esto, comencemos por ahí, ¿verdad? Y empecemos a cuidarnos, porque sí empiezan los síntomas. Pero los síntomas, Giovanni, es muy importante que tomemos en cuenta esto. Inicen cuando ya estamos con la patología. Así es. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, estamos deshidratados. Deshidratados. La deshidratación no es porque tú hay una vida, es porque ya hay un tope en tu cuerpo que necesita, es que el cuerpecito necesita agua. Entonces, ya cuando ya tenemos sed es porque hay una deshidratación enorme. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. La alimentación es básica. Es, a ver, la palabra es prevención. Alimentación saludable es prevención. Y obviamente uno muchas veces puede decir, ah, pero no me ha pasado nada. No, pero que te estás cuidando, estás teniendo la prevención. Y tomarlo como un parámetro para darte cuenta de qué te está ayudando cuando miras en tu familia personas que llevan una alimentación diferente y se enferman poco cuando vos llevas la alimentación no adecuada. O lo contrario, cuando vos miras que vos llevas una alimentación sana, adecuada, equilibrada, guiada por un especialista como usted, y la persona pues ve que no me enfermo. Que bueno, entonces, obviamente hasta el sistema inmunológico está más fuerte. Obviamente tiene la energía, la condición, la actividad. Le permite, pero mencionaste algo muy importante. Lamentablemente, los síntomas ya son manifestación cuando ya está en nuestro cuerpo un avance de lo que puede ser la enfermedad. Exacto. Entonces, hay que evitar eso. Por ejemplo, mencionaba algo tan simple. Tomar agua en la mañana antes de acostarnos. O sea, solo la ingesta de agua ya nos ayuda bastante. Un montón, sobre todo a las personas cardíacas, que es una de las patologías, el enemigo silencioso, que le llamamos las isquemias, los accidentes cerebrovasculares, los problemas circulatorios. O sea, son tantas cosas que tomarse un vaso de agua en ayunas y uno antes de acostarse, y lógico, en el día, ¿verdad? No es que solo eso vamos a tomar. Entonces, con solo eso vamos a ir previniendo muchas cosas. Nos vamos a ayudar con la circulación. No crean, a veces el no tomar agua nos hace que nosotros prácticamente vayamos desarrollando problemas circulatorios. Y esto es muy importante porque ya después de esto, esto está asociado a otras patologías. O los problemas circulatorios están asociados con problemas, ¿verdad? De colon. Sí. Entonces, esto tenemos que tomarlo muy en cuenta. Que las personas crean flatulencia, reflujo. Ese tipo de enfermedades asociadas al colon, asociadas a la mala digestión, asociadas a los problemas gástricos. Asimismo, las artritis. ¿Por qué? Por los mismos alimentos que nosotros consumimos. Entonces, tenemos que poner un alto en nuestra vida diaria, mejorar esos hábitos tal vez malos que tenemos, o irlos cambiando poco a poco. Porque, a ver, seamos realistas. Esto es como el borrachito. No le vamos a quitar el licor de un solo, ¿verdad? Porque vuelve a caer. Entonces, vamos poco a poco. Este día por día nosotros vamos, venimos y decimos, me levanto hoy, hoy voy a tratar de mejorar si tengo una dieta, aunque yo no creo que alguien tenga una dieta completamente desordenada, ¿verdad? En el día. Siempre pecamos con algo. Y, ojo, muy importante, Giovanni, hablo de dieta porque dieta es un diario de alimentos. Todos hacemos dieta porque todos nos alimentamos diariamente. Eso significa dieta. No es que dieta es dejar de comer. Entonces, ya otra cosa, lo que nos damos nosotros como nutricionistas son planes alimenticios acordes o personalizados al ser humano, ¿verdad? O a la persona o a nuestro paciente. Entonces, diaria esa dieta nosotros tenemos que irla balanceando. Necesitamos, ok, no comemos verduras. Incluyamos que tomatito, que zanahoria rallada es lo mejor, ¿verdad? Sobre todo para los pacientes que tienen problemas de diabetes, la zanahoria cruda y la remolacha. ¿Queremos un sistema inmune? Zanahoria cruda, remolacha, espinaca, limón y manzana verde. Eso en batido. Miren ahí, no va nada dulce. Ah, pero va la zanahoria y la remolacha, pero no va cocida. Cocida aumenta los niveles de azúcar en esta. O sea, significa que obviamente el cambiar algunos alimentos, incluir más en ese plan alimenticio o esa dieta diaria que podemos tener, eso nos va a permitir el ir ayudando a nuestro cuerpo, evitar ya las enfermedades que nos ha mencionado nuestra invitada, que son obviamente enfermedades a la mala alimentación. Y también nos va a dar una mejor condición, mayor salud, energía, descanso, reposo. Nuestro cuerpo lo va a reflejar, nos vamos a ver más sanos, con más vida, más alegre. Y todo esto, ya. O sea, esto es como el medio ambiente. Exacto. O sea, que es un cambio desde ya, porque no se van a ver ni hoy ni mañana. Lo que hoy estamos haciendo lo vamos a ver reflejado en 5, 10 años, porque obviamente vamos a ver que tiene 50 años para entrar a 30. Porque se cuidó, lo contrario es, mira, una persona de 50 y aparente a 80, porque no se cuidó. Estamos hablando de la alimentación, ojo, no con otras instituciones. Sí, sí, claro. Y cabe mencionar, Giovanni, que hay jóvenes de 30 años que parecen de 40 y pico. O sea, yo me he topado con jóvenes que hay que hacer ejercicio, es que ya estoy en lo que estoy. No, la cosa es quitarse el chip y tomar en cuenta de que es nuestro futuro. Y además, si tenemos hijos, nuestros hijos están viendo que es como nos estamos alimentando. Y hay algo muy importante, la sarcopenia, que se está dando mucho el día de hoy. Y la sarcopenia es una debilidad en los músculos o pérdida de masa muscular. Inclusive las personas obesas, hay obesidad sarcopénica, la pueden presentar. Esto es muy importante porque me he topado con jóvenes. Esto generalmente se da en las personas adultas de la tercera edad, por el sedentarismo, ¿verdad? Pero hay jóvenes que ya tienen obesidad sarcopénica. Y esto es muy, muy preocupante porque, ¿cómo es posible que un muchacho, que con toda su energía no haga ejercicio, verdad, no coma saludablemente y solo el licorcito a veces? Entonces, esto va haciendo, va creando que nuestro músculo se vaya prácticamente deteriorando y lo vamos perdiendo. Yo conocí un caso, lo que no era obeso, era bajó, pero por no llevar la guía, es para especialista, tomó un producto que le hizo perder los músculos y aumentó y tuvo que comenzar a recuperarlo. Mi estimada Sarina, ¿cómo la pueden contactar? Claro que sí, estamos en Altamira, Clínica Médica de San Miguel. Los números de teléfono son el 22780996. En las redes sociales estamos como licenciada Sarina Espinosa, nutricionista clínica. Ahí tienen entonces que mejor con especialista en la materia para que les puedan guiar un plan alimenticio y ustedes tengan una mejor calidad de vida y mejor salud. Nos vamos a una pausa y venimos con más invitados. Escríbanos a nuestro correo electrónico www.canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Relativo nes kleinen Large endo � ¡Gracias!